La vida Como la vida está muy cara Como millones paso yo el fin de semana Pongo tres euros que me lo plazo Y ahí en la lista nos bebemos Hasta los pasos Y nadie dice que me pude cruzarme Y me refugien cuando a veces llego tarde Y yo le contesto Mira qué pena Si tú a mi edad no te perdías ni una verbena Y si la vida no te trata como quieres Mírame Este rostro no es el mío Con un camino de cariño y de flores Yo soy fiel Pero yo no encuentro el mío Me pierdo por la calle Y quiero estar sentido La gente me dice loca Yo sé bien lo que me digo ¡Abrassé! ¡Abrassé! ¡Abrassé!